Música Hace unos cuantos años ya, unos 20, no empecé de pisero, arranqué siendo repartidor. Nunca imaginé, digamos, pero bueno, siempre haciendo de repartidor, de mozo, hasta que un día faltaba gente y entré a la cocina. Y bueno, me fue gustando, me fue gustando y hasta que estamos acá. Música Y bastante sacrificio, bastante sacrificio. Comprar las cositas de a poco. Todo, bueno, acá en este caso se dio todo justo, se dio local, se dio que dije, me largo, que sea lo que Dios quiera. Pero para no estar siempre en el mismo lugar, ¿no es cierto? Si bien uno iba trabajando en distintos locales, digamos, el trabajo ya lo sabía. Pero es muy distinto estar al frente de un negocio. Eso es lo más complicado. La gente le gusta, tiene aceptación, hay muchas variedades de las cuales pueden disfrutar. Y bueno, así estamos, metemos para adelante. La creación que nosotros le decimos en la casa es la Tío Eloy. Esa es la más completa de todos. Después están las clásicas, ¿no es cierto? Pero esa tuvo bastante aceptación y bueno, es para gente que le gusta, digamos, lo nuevo, lo cargado, todo. Porque esa pizza tiene de todo, de todo. Así que bueno, hay bastante, hay bastante variedades. Porque acá llegan y buscan verte. ¿No es cierto? Ahora luego hay que, para saber si vos estás, ¿viste? Si no, como que buscan el saludo y después ya como que se quedan tranquilos. No sé, es una cosa, ¿viste? Pero no de ahora, ¿viste? A mí me ha pasado también trabajando en otros locales, que a los patrones les decían, no, no, no. Pero sí, sí, ha pasado siempre, ha pasado siempre. Eso es bueno, eso es bueno. Está en la relación, ¿no? Este, con el cliente. Sí, sí, sí. Estamos en Alcina 197. Alcina, Alcina 197. Próximo ya a cumplir, porque hay mucha gente que pasa y dice, ah, pero estaban acá y... En marzo cumplimos seis años. Seis años en este lugar. En invierno tiene sus cosas, en verano tiene sus cosas también. Este, el calor, la masa, la elevación. En invierno también, el frío, te entra frío, te entra esto. No, 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 eso es algo que tenés que hacerlo minuciosamente, porque si no, no sale nada. Es la realidad, es la realidad. Quizá no fue, digamos, la masa que yo quería, ¿no? El punto exacto. Salió bien, pero no como a mí me gustan. Esas cosas yo soy bastante minucioso. Pero bueno, pero siempre se le va encontrando dónde está el error. A medida. Pero bueno, pero sí, sí, ha pasado. Ha pasado, sí. Tenemos delivery. Tenemos delivery. Este, una chica que atiende, dos repartidores, un chico que me ayuda en la parte de armado. De armado de las pizzas. Y bueno, hacemos un equipo chiquito, pero bueno, para satisfacer a tanta gente, este, por suerte, ¿no? Y le contamos a la gente algo que quizás no saben y que es tan importante en, por ejemplo, en los de mi edad. Que tu papá era el heladero que nosotros veíamos en el carrito con el chupete grande y el petiz. Exactamente, exactamente, sí. Sí, 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 con el chupete y ese carrito que han dado por todos lados. En realidad conocen más a mi hermano, porque él después siguió, ¿no? Un tiempito. Ahora él está con los pochoclos, copo de nieve, que eso. Pero a mí como el más chico, pocos me conocen, ¿no? Pero bueno, sí, 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 así es. Así es. Y era típico una corneta que tenía, que nosotros escuchábamos y salíamos corriendo a comprar el helado. Tal cual, sí, 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 él tenía ya sus paradas, su, ¿no? Su clientela y nada. Sí, muchos me han dicho también de, así como vos, que recuerdan el helador del caballito. Sí, señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!